Música Música Vamos, vamos por la... El CONALEP o la TREPA, ya veremos qué es lo que más quieren para Tlatlaya. Este será un compromiso. Y vamos también, vamos también por la Universidad Enamatepec, una escuela de nivel superior. Y desde luego que en Tejupilco y en Lubianos, vamos en Lubianos por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. En la educación no vamos a escatimar. Música 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 Música